¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé si lo va a conseguir! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡Levantó el banderín! El línea claramente ha visto que estaban fuera de juego y el gol, lógicamente, ha sido anulado. No fue posible celebrar ese gol El auxilio había levantado la bandera Aunque el árbitro tardó algo en ver ese fuera de juego Robben Avanza junto al lateral del área La defensa tiene que estar atenta Sacan de banda Dentro medido Pase interceptado Robben Balón arriba Tiago la juega El balón no llega a su destino Consiguen cortar el pase Va a golpear Espléndido despeje del arquero Saque lateral La defensa tiene que seguir presionando Huelga el pase Hoy tiene el punto de mira deseado en los pases Müller la juega Están saliendo a gran velocidad La tiene La tiene Robben La recibe Tiago la juega Tiago la juega Recibe el pase Tiago la juega Tiago la juega Ha concedido Ha concedido tiro libre por esa entrada Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado Allá va el centro Magnífico despeje del portero Tiene espacio Prueba suerte Face Corner Habrá ocasión Golpea el balón No era mala idea Pero el golpeo No ha sido nada bueno Tenía el defensa encima Bastante mérito tiene Que haya podido disparar Porque no era fácil Hazard Tiago la juega Allá va Robben Atención a la jugada Müller Rodríguez Le ha derribado Tiro libre Allá va el centro Prueba el disparo El portero lleva siempre Las de ganar En esos balones Al final ha resultado Una buena parada Aunque creo que Ni él sabe cómo ha ocurrido Atención al contragolpe Atención al contragolpe Avanza por la banda Hacia la línea de fondo Eleva el balón Con gran clase Tiago la juega Debe jugarla más Hacia delante Rodríguez Buen robo de balón Y contragolpe Controla el balón En zona de peligro Una nueva pérdida De pelota Será muy complicado Que consigan abrir espacios Por el centro Müller la juega Envío hacia el área Acertó Gol 1 a 0 Ha sido un gran cabezazo Eso sí que se irá por todas Ha sido un cabezazo espectacular Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 El partido se reanuda Con el 1-0 ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral Para su equipo Balón raso al hueco El pase no llega Buen puerto Estamos casi en el minuto 30 La desviza a través de la defensa Golpea el balón ¡Vaya cañonazo! Esta jugada Esta jugada Decirlo que es un contragolpe perfecto Mereciosa el gol sin duda Tiago Miola la juega Abre el juego Con inteligencia Hacia la otra banda Busca una fisura En la línea defensiva Tiene que avanzar más Ha entrado en falta El árbitro indica tiro libre El pase no llega a su destino Abre el balón a la esquina Cuidado que ahí la puede montar Prueba el pase al hueco Con toda la intención Hombre, no se dio nadie a apoyar Y la jugada ha quedado nada Es lógico Micoli Rodríguez Müller Balón raso al hueco Fue directo a puerta La ha enganchado perfectamente Bueno, mi experiencia me dice Que disparos de ese estilo Pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Debe jugarla más hacia adelante Con una lección de juego combinativo Solo cinco minutos para llegar al descanso Y ganan por un gol Balón cortado con facilidad Prueba el pase al hueco con toda la intención Prepara el disparo Que gran parada señores El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta de la defensa La recibe ¿Dónde enviará el pase? Müller la juega Oportunidad de remate Alejado de la portería Decide jugar en largo Müller Diago Rubén Puede buscar a un compañero dentro del área El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Estarán satisfechos sin duda de su actuación en la primera parte Y también del resultado por supuesto